La demanda ha cambiado bastante en este año, en este último año, los compradores están demandando viviendas más amplias, con luz, exteriores, con terrazas, casas también, ha variado bastantes parcelas donde tengan sus piscinas o donde puedan hacer disfrute de exteriores y demás y sí, sí, ha cambiado bastante. De hecho, está apostando, el comprador está apostando mucho por cambiar de vivienda. Además, está habiendo el comprador que hacía mucho tiempo que no teníamos, o por lo menos no en el porcentaje que tenemos ahora, que es el que quiere vender su vivienda actual porque se le ha quedado pequeña, no tiene el despacho o zona de despacho para poder teletrabajar, o no tiene terraza, o no es exterior, o no es lo suficientemente luminosa, o no tiene espacio para sus hijos. Así que sí, sí. Hemos sido siempre una inmobiliaria muy tradicional, adaptada a las herramientas que había en el momento, que ya existían muchas de esas herramientas hace un año, pero es verdad que apenas se estaban utilizando y a partir de ahora tenemos tours virtuales, estamos trabajando con infografías de aquellas inmuebles que actualmente no están reformadas y la gente no se puede imaginar cómo quedarían. Hacemos infografías para que vean cómo quedaría reformado, con planos, planimetría. Trabajamos también las firmas digitales para poder firmar contratos, porque, claro, hay clientes que están fuera de Córdoba y no podemos desplazarnos para firmar contratos de arra o las notas de encargo de venta o contratos de alquiler. Hemos trabajado también con vídeos, hemos trabajado con Erasmus desde otros países directamente, mandándoles fotografías, mandándoles vídeos, cerrando contratos directamente, incluso sin presenciar la vivienda. Nosotros nos pasa además un par de casos muy curiosos que en el pleno confinamiento nos reservaron dos viviendas sin visitarlas ni siquiera. O sea que hemos tenido que adaptarnos y la verdad que bien, muy bien. Lo que esperamos es que los organismos públicos algún día también nos permitan adaptarnos y hagan más fácil el registro de las propiedades o las escrituras se puedan firmar sin que tenga que ser todo tan presencial. Siempre tienen unos trámites burocráticos y de tiempo más alargados y el día que eso llegue el mercado dará un giro que puede ser muy interesante para todas las partes. Será todo mucho más rápido y más cómodo. Los alquileres hemos notado dos cosas. La gente quiere cambiar de vivienda. El que la tiene para vivir de larga duración pasa como los compradores. Vivían en unas viviendas más urbanitas, digamos, más justitas, más pequeñitas. No le daban tanta importancia a que fueran exteriores, a que tuvieran terrazas. Claro, la obligación de muchas veces no poder salir a la calle o juntarte más de cuatro personas a una terraza. Bueno, no poder hacer una vida normal como hacíamos antes. La gente está buscando alternativas y sí, sí, ha cambiado. Y luego los estudiantes siempre tienen la preocupación de qué pasará si vuelve un confinamiento, porque tienen que volver muchos a sus pueblos. Y hacen en los contratos de alquiler con los propietarios una cláusula que les permita, en caso de tener que irse a su pueblo por no seguir pagando la renta. Y bueno, pues sí, ha habido bastantes cambios también. Ha cambiado la demanda, ha cambiado muchísimo. El perfil de comprador ha cambiado el financiero. Estamos notando también que hay mucha más gente que antes con mucha más aportación compraban y ahora están saliendo más compradores con menos aportación económica y con trabajos más eventuales incluso que tienen ganas de comprar, que tienen ganas de cambiar. Así que sí, está cambiando también el perfil del comprador bastante, además. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video